¡Gracias! 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 Ahí está el señor mal, si ustedes lo piñen, pero están bien asesinos! ¿Está bien? ¡No creo! Un pendejo recordoso! ¡Casi suertes! ¡Con eso se salva el M-L-E! El M-L-E gana el partido 3-1 ¡Vueltas vayas tiempo a puertas! ¡Renina! ¡Desastre! ¡Este es el primer tiempo! ¡Tiene más! ¡Los domingos Guayaquil está de fiesta! ¡Los muchachos están listos a ver! ¡Siempre el tiempo! ¡Ojalá, ojalá! ¡Siempre la voz! ¡Otra vez! ¡Otra vez en la cuadra! ¡Siempre la voz! ¡Le ven! ¡Que defensa! ¡Facilito! ¡Esa defensa es un asco! ¡Hasta la verga! ¡Es el cambio que hicieron! ¡Haciendo el cambio sin corrupción! ¡Que defensa que tiene hermano! ¡Lo acabo! ¡Las dicen la defensa! ¡Ahora! ¡Esa defensa! ¡Mira la defensa! ¡Mira la defensa! ¡Ve! 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 ¡Dinos! ¡Sos fa por ve! ¡Homeneses! ¡¿Tope de las Grotas remeh?! ¡M madre! ¡M madre! ¡Noa ha pasado nada! queda huevada no le enfocas a ese mamadero no le enfocas a recargo la salga amarga la vida ahora la suerte le ayudó a la pelea un rebote un rebote es 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 un rebote hasta mañana 3, 9 me han comodido ya 10 semanas ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Fuera que estamos! ¡Fuera! ¡Fuera que estamos! ¡Fuera! ¡Fuera que estamos! ¡Fuera! ¡Fuera que estamos! ¡Fuera que estamos! ¡Fuera que estamos! ¡Suscríbete al canal!